Hola amigos de aquí de allá soy Da Silva y en esta ocasión quiero mostrar de manera fácil y rápida sin muchas complicaciones cómo hacer las molduras que a muchos les gustaron en el vídeo anterior, el del arco. Molduras hechas de anime o icopor, del que todos tenemos en casa. Antes de comenzar no olvides de suscribirte y de darle un like, no te cuesta nada. Empezamos con los materiales, la que nunca debe de faltar, una pistola de silicón caliente o también silicón del frío, tijera para cortar más rápido o un exacto, ambos son útiles, un lápiz para marcar, lija de la fina, una regla o escuadra, ideal para este trabajo. Anime o icopor, podemos usar del que viene en las cajas de los televisores que se compran, del que vienen en las bandejas de comidas o tortas, del de alta densidad que mostraré en un próximo vídeo. Una vez tengamos todo, comenzamos cortando el tipo de anime que tenga, en un cuadrado. Este anime que viene en las cajas es muy bueno porque no es tan débil y es fácil de moldear. Si por casualidad alguno viene con este tipo de ángulo, mucho mejor, porque más adelante nos facilita el trabajo para este y otros. En esta ocasión será el modelo que usaré para mostrar cómo se vería la moldura en la pared o pilar a usar. Ahora sí, en la lámina de anime fino, marcaremos un ángulo recto con la escuadra y cortaremos haciendo un cuadrado y a este mismo le cortaremos el ángulo. El cuadrado que queda no lo botaremos porque este nos servirá para hacer la parte de abajo de la moldura. Yo uso un centímetro de medida para hacer el ancho de la moldura, que va desde la pared hasta la punta. Ustedes pueden usar la medida que gusten, siempre y cuando vaya acorde con el diorama que estén haciendo. Para hacer el trabajo más fácil, marco con la misma escuadra para que nos quede todo derecho. Cortamos el pequeño ángulo y del otro ángulo que cortamos, sacamos la parte de abajo. Me gusta lijar los bordes para darle bien sea un toque de desgaste o para redondearlos un poco. Pegamos con silicón frío o caliente. Cortamos según sea el lugar donde lo colocaremos y así nos queda la moldura hecha con láminas finas. En este otro ejemplo, que para mí es el favorito, con el anime que viene en las cajas, cortaremos un cuadrado según sea el pilar o el arco donde lo colocaremos. De igual manera, uso un centímetro de ancho de la base a la punta. Corto el ángulo y así nos queda esta especie de L-chata. Ahora, mi truco que nunca antes se ha visto en televisión mundial o por YouTube. El cual es cortar los filos de lado a lado, de manera fina o gruesa según sea el diseño que deseen hacer. Sin tanta pega ni escuadra. Acá tenemos la moldura. Me gusta lijarla para redondear un poco y una vez pintada y pegada se ve muy bien. Y en este último ejemplo, solo usamos el ángulo que viene en el anime de caja ya hecho. Lo cortamos a nuestro gusto. Hacemos el mismo procedimiento del ejemplo anterior. Y listo. Otra moldura más. Y así amigos de aquí y de allá, es como inventé hacer las molduras para mis dioramas y belenes. Espero les haya gustado. Y desde mis belenes, muchas gracias por sus visitas y quedarte hasta el final de este video. No te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal. Compártelo con otros amigos amantes del belenismo. Soy Da Silva y puedes seguirme en Instagram. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.